Me llamo Hilda y soy la esposa de Alfredo. Estamos en el hogar El Alba, tal como él lo dijera. Y bueno, nuestra experiencia es realmente el hecho de haber podido trabajar con chicos desde jóvenes. Yo trabajé como docente desde los 17 años que me recibí. Y siempre trabajando en la escuela, me acuerdo que mi deseo era poder mirar a los chicos que estaban lastimados, a ayudar a los que estaban con alguna necesidad, visitándolos en sus hogares. No lo hacía con otra visión que no fuera la de querer ayudar y de poder en una escuela humilde y pobre servir a la gente que estaba necesitada. Realmente ha sido algo muy especial cuando recibimos este llamado de parte de la Fundación Evangelica Misionera Argentina para poder venir al hogar El Alba. Porque parecen cosas sencillas, pero a mí me apasionaba que los chicos de la escuela tuvieran una torta el día de su cumpleaños. Y cuando nosotros llegamos al hogar El Alba, en ese momento, como estaba a punto de cerrarse, había tortas de cumpleaños por mes de todos los chicos juntos. Y muchas cosas se celebraban en conjunto. Había una campana que los llamaba a todos, un silbato para que pudieran venir. Y gracias a Dios todo eso se pudo cambiar. Fue nuestra felicidad, aunque parezca pequeña, el hecho de que cada chico pudiera tener una torta el día de su cumpleaños. Y que pudiera saber que era personal y poder llamarlos por su nombre. Así que el hecho de poder estar en este lugar nos dio la alegría de poder tener una familia grande. Más que el hecho de estar en una institución o de dirigir algo que tenía la trayectoria de William Morris, que desde ya es alguien especial, alguien en cuya lápida dice fue una de esas vidas que invitan dulcemente a creer en Dios. Bueno, nosotros queremos ser también una de esas vidas. Así que nos sentimos felices de poder cumplir esta misión y seguir adelante con esta tarea.